No quiero cambiar, tan solo sé quién soy Cuando cambian los alrededores cambias tú Yo solo trato de sobrevivir, yo solo trato de ser feliz Pero no es que el día de hoy es que si nada ni nadie Me podrá lavar el cerebro, nada, nadie, nada, nadie Nada, nadie, nada, nadie, nada, nadie No quiero que el cerebro, una vez más